Mientras más alta la apuesta, más grande la caída. ¿Qué pasa? Ya va a ser que se apagó, pero se apagó. ¿Por qué mejor no lo llevo al metro al par de gigantes? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a comer tu hijo, Julián? No sé qué me pasa con las carreras, ¿no? ¿Y por qué no te casáis con un auto entonces mejor? Se creyeron invencibles. Ahora no les queda otra. ¿Usted viene por el puesto de chofer? Yo no quería venir, pero ahora que la veo, la llevaría hasta el fin del mundo. Uy, qué sé. No me falte el respeto, por favor. ¿Usted tiene experiencia como chofer? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy metido en un taco. Voy a estar allá en cinco, no en cuatro. Ok, pongámonos de acuerdo. No me gustan las bromas. Ya, llegamos. Marcos, usted es el chofer y tiene que salir y abrirme la puerta por fuera. ¿Con Jolini? ¿Usted es el chofer? Marcos, guerrero. Mucho gusto. Laura Green, asistente personal de Victoria. Ya. Mejor que no olvide pararse derecho, nunca apoyarse en el auto y no mascar chicle delante de Victoria, ¿está claro? Victoria es una dama, nos hace un año. ¿Y qué dama? ¿Y qué dama? Cámbiase la camisa, sí. No sé, de hecho, me voy a sacar ahora el tiro. Marcos, cámbiase adentro, ¿quiere? Ya, que ya antes. Además no hay nada que no hayas visto antes, ¿no? Mi amor, esta noche es de nosotros. Olvídate de todos los problemas de la empresa. Y esta noche, seamos solamente tú y yo. Déjame ver la agenda, a ver qué nos toca mañana. Ya puedes abrir los ojos. Puedes escoger el collar que tú quieras. Es demasiado caro, no vale la pena, no es necesario. Es lo que te mereces, mi amor. ¿Sí o no, Marcos? No creas que Victoria se merece el mejor collar. Yo creo que a usted no le hace falta eso porque... ...usted es más linda que cualquier collar. ¿Entremos mejor, mi amor? Sí. Tú esperamos fuera ya. ¿Qué tal? Ay, qué mujer asastre para meter las manos en esas costuras. Que ellos me quieren a mí y yo te quiero a ti. ¿Habrá llegado mi princesa? No. ¿Para qué tiene una pierna? Sé que tiene la mina entera. Es que las mujeres hacemos milagros. Y de sastre también. Te quiero a ti. Yo soy Julián Jiménez, el nuevo chofer. Ay, no voy a poder con mi alma, esto es un desfile. ¿Está aquí? Voy a tener que felicitar a la Victoria por montarme a un gran de cine. Tú no estás para ser chofer de nadie. Es el trabajo que conseguí. ¿Por qué tiene que estar justo ese trabajo y con ella? No puedes pasarle a toda ella que está allá, por favor. Típico de los cuícarles. Encanta estar fijándose los hombres casados y con hijos. ¿Qué haces también en mi casa? Yo solamente necesitaba un vaso de agua con un poquito de azúcar, mamá. Un vaso de agua con un poquito de azúcar, mamá. Por favor, Gabriela. ¿Usted cree que mi estilo es muy... aburrido? Chancho aburrido. ¿Cómo así? ¿Y? ¿Quiere que diga la verdad? Por favor. ¿Y lo que más le gusta de todo? Es su sonrisa. Jorge Zabaleta. María Elena Suet. Marco, el día que usted llegó a trabajar en la casa, ese día yo... Yo no vi esos ojos. No puedo equivocarme tanto. Guerrero. Conejito. Conejito. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay. El amor lo manejo yo. Pronto. Nueva teleserie. 20 horas. Solo por TVN. El amor lo manejo yo.